saludos amigos bienvenidos a un vídeo más de pescando con roger el día de hoy vamos a estar hablando de lo que es el life scope los pros los contras si te conviene si no te conviene para todos los que ya conocen el life scope a lo mejor va a haber un poquito de información que pues les va a servir si ustedes ya saben todo pues a lo mejor no les va a servir pero este es básicamente este vídeo es básicamente para los que están pensando en comprarse un life scope lo que les puede lo que lo que pueden esperar no como saben pues el life scope es un sistema fish finder es una sonda un sonar no sé cómo lo conocen que te permite ver a los peces en tiempo real por eso es life scope porque es como en vivo como estás viendo en vivo entonces el precio más o menos ahorita pues en el año que estamos 2022 anda como en 1500 y es el lbs 32 ahorita ya está el lbs 42 entonces la diferencia entre los dos es que la claridad es un poquito mejor pero por lo que he escuchado no es mucha la diferencia entonces yo tengo el lbs 32 tienes que saber que no es como todos los fish finders que viene con un por decirlo con la pantalla y todo este simplemente es la caja déjate la muestro a ver si la puedes ver aquí esta es la caja y luego aparte está este de acá que este viene siendo el deja ver si lo puedo sacar espérame tantito mira ese de ahí abajo viene siendo el translucer es el que le manda la señal a la caja y la caja lo convierte para adaptarse al a la pantalla por así decirlo entonces antes de continuar con el vídeo no olviden suscribirse dar like dejen un comentario o preguntas porque yo tengo muy poco con el life scope voy aprendiendo y lo que voy aprendiendo se los voy a ir compartiendo entonces se aprecia mucho pues que apoyen con la suscripción y los likes para pues poder uno seguir trayéndoles material bueno lo mínimo que requiere es para que te funcione este sistema es un UHD que vienen siendo son como tres versiones el UHD 7 el 9 y el 10 si no me equivoco yo tengo el 7 es el básico sea lo mínimo que ocupas para que para que funcione entonces este te cuesta 1500 ya con impuestos vas a pagar como 1700 por ahí más o menos dependiendo cuánto te cobre el impuesto aparte tienes que comprar ese que es el que te digo que viene siendo el UHD 73 sb y ese los vas a encontrar diferentes precios pero digamos hay desde que te gusta 500 hasta 700 en ese modelo de ahí todo para arriba hasta dos mil tres mil dólares entonces la diferencia es que van el tamaño de la pantalla entre más caro más grande la pantalla y más funciones pero con este se puede hacer ahora no nada más es tener esto y te voy a explicar por qué yo lo compré este para pescar crapis entonces las a como sabes o no sé si sepas pero hay especies de peces que se mantienen en estructuras y son un poco más fáciles de distinguir que digamos la lobina o el catfish cuando les pasas por encima pues si los puedes ver verdad si puedes ver la figura te das una idea pero este específicamente me permite ver por decirlo aquí donde estamos no se ve nada digamos arriba que te des una idea y ya cuando uso uso el otro transducer el del fish finder regular para localizar estructuras una vez que encuentro una estructura entonces ya bajo este el live scope para darme una idea de qué es lo que hay ahí porque con el fish finder regular pues solamente ves puntos o manchas y no tienes esa claridad que tienes con el live scope entonces una vez que tengo que mantenerme en posición tengo que estar arriba tengo que estar arriba las crapis por ejemplo no puedo soltar el ancla encima donde están las crapis o más allá porque las espanto entonces no sólo como te decía no sólo es tener el live scope pero también necesitas un trolling un motor de trolleo ese que tengo ahí enfrente a ver si lo alcanzas a ver ese tiene un sistema que se llama lock spot spot lock algo así entonces lo que hace es que funciona como una ancla lo pones y solito mantiene el bote en posición entonces eso ya te permite estar arriba de los peces y pues pescar entonces esas son algunas de las cosas que pues por lo pronto se me se me están ocurriendo otra cosa muy importante el tener un live scope no te garantiza que vas a sacar pescado tienes que saber por ejemplo yo ahorita que salí allá en la rampa a dónde iba a ir dónde voy a buscarlos no es que tengas un live scope y te vas a meter al lago al río donde sea y hay aquí están allá los encontré no tienes que ponerle mucho trabajo para empezar primero que nada a buscar los puntos donde vas a pescar marcarlos este fish finder tiene la función donde puedes tú marcar ahí los puntos y los vas marcando yo fue lo que hice me estuve saliendo muchos días todos los días que casi no subí videos era por eso porque estaba metiéndole tiempo a marcar puntos marcaba puntos no estaba buscando tanto los peces sino los puntos donde yo sé que ellos llegan a reunirse en cierta en cierta temporada del año entonces es lo que vas a tener que hacer no es nada más tener el live scope y ya todo mágicamente vas a cachar peces que más que más que más no sé qué se me está pasando amigos o también bueno ahorita eso ahorita que empecemos a pescar te voy a enseñar tienes que estar ajustando los settings dependiendo la claridad del agua la profundidad y eso lo tienes que estar haciendo tú no lo hace automáticamente el sistema lo puedes acomodar a que lo haga automáticamente pero yo lo que me pasó a mí personalmente es que no no hacía lo que yo quería que hiciera la claridad y luego te está cambiando los rangos y la imagen se distorsiona entonces para evitar todo eso tienes que hacerlo a mano y bueno ahorita vamos a pescar si es que pescamos algo si no sacamos nada como sea te voy a dejar este video de información si solamente venías a ver las capturas pues quédate ahorita vamos a estar viendo si podemos localizar algo como les digo este sistema yo especialmente lo adquirí para pescar crappies como pueden ver en mis otros videos pues ha estado trabajando si dio resultado pero la mayor parte de eso fue que pude encontrar los lugares donde se supone que tenían que estar porque si no hubiera sabido eso no hubiera tomado eso en cuenta a lo mejor pues me hubiera fastidiado de esto y diría no no sirve esa cosa pero ha estado funcionando bien así que vamos a seguirle yo sé que van a venir otras cosas nuevas y como les dije así como yo vaya aprendiendo las preguntas que ustedes me vayan dejando si no tengo la información a la mano se las voy a ir consiguiendo pero es importante eso que dejen comentario para yo darme una idea de qué es lo que quieren saber vamos a ponernos a pescar ahorita esta área está no está muy profunda y en esta temporada del año los que pescan crappies la mayoría deben de saber que se mueven a aguas muy poco profundas digamos un rango de entre 12 a 12 a un pie de agua 6 pulgadas de agua entonces es increíble que tanto se en poco profundo se van estos estos peces hay veces eso es otra cosa cuando tienes el life scope a menos de tres pies no te va a servir de nada porque no la distancia que alcanza a ver no te la no te la va a descifrar bien no te la va a acomodar bien en la pantalla entonces si están digamos en seis pulgadas dos pies de agua pues no incluso ni en la lancha te vas a poder meter necesitas este puedes meterte con unos waders o algo así para poder caminar ahí en aguas poco profundas son otras cosas que tienes que tomar en cuenta otra cosa importante mira esa batería que tengo ahí arriba esa batería simplemente es para alimentar el fish finder el que está acá arriba la pantalla por así decirlo y el life scope está conectado a la otra batería a la batería grande es importante que sepas que el life scope aunque ahorita no lo tengo prendido está jalando está drenando la batería grande tienes que ponerle un switch para poderlo estar prendiendo y apagando pero como esa batería me dura todo el día con que tenga conectado todo no hay no es problema para mí esa es otra cosa a las baterías ese tipo de batería que está allá son caras esta de aquí cuesta como 100 dólares la batería entonces son otras cosas que tienes que ir tomando en cuenta por decirlo te dicen no un life scope te cuesta 1500 eso nada más es el puro transducer y la caja que manda la la digamos la imagen a la pantalla aparte tienes que comprar el el fish finder la pantalla bueno pues por así decirlo y tus pilas tus baterías para que lo eches andar toma todo eso en cuenta y bueno si se me olvidó una cosa y me acuerdo les digo ahorita durante el vídeo si no déjame en los comentarios y vea este vámonos a pescar este vídeo es pues más que nada informativo y si agarramos algo pues ya va a ser de pilón así que bueno vámonos a ver cómo nos va bueno amigos a ver no sé si alcanzan ustedes a ver eso estos puntos de aquí son peces pero pueden ser este carnada aunque esas manchas grandes no creo que sean carnada con esto a ver si se alcanza a ver este está donde está apuntando mi mi translucer mi life scope entonces vemos que para allá muchos peces para acá hay demasiados peces pero eso esta mancha que ves aquí eso si son son carnada están muy pequeños pero usualmente donde hay carnada va a haber peces más grandes que se los quieren comer así que vamos a hacer unos tiros ahí aquí te dice la profundidad y aquí te dice la distancia hacia adelante a donde está apuntando tu live scope hacia ese lado tienes que castear mira y están a 10 pies de distancia vamos a ver si sale algo ahí ok amigos aquí hay uno ahí está como ven nosotros no estamos amarrados en nada a 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 eso parecía unas piedras pero hay veces que cuando está muy brilloso así es porque hay fish ahí así es amigos está buena está buena No, no, no. No, no, no. Como les decía, si tienen más preguntas, déjenmelas aquí en los comentarios y trataré de contestárselas. Así que es todo por hoy, amigos. Muchas gracias por mirar el video. Nos vemos en un video más. Bye, God. Doble asalto mortal.